Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan mis amados y bellos amores, y bueno, pues estamos aquí en nuestra casa de transición evolutiva, y estamos en la grata compañía de nosa queridísima Lulú y de José, nosa queridísimo guía y sanador Enrique, y bueno, pues hoy tenemos la bendición y la gran armonía, ya es una costumbre de grabar un testimonial cuando viene Lulú a sanación. Sí, sí, sí. Y a ver, mi queridísima Lulú. Bueno, ahora puedo hablar primero de los productos. Ah, maravilloso. En los que he estado siendo asidua, realmente, y religiosamente. Sí, porque así es cuando uno ve los resultados. Sí, al principio, cuando yo les había, yo empecé con unos maravillosos complementos regenerados celulares y todo, es una maravilla. Y uno dice, bueno, ¿para qué los necesito si llevo todas estas técnicas, ¿verdad? Pero como yo les digo, es nutrición, es una mejor calidad de desintoxicar a tu cuerpo y también es un medio de manera interna sanarte. Entonces, mi queridísima Lulú se dio la gran oportunidad y ¿qué tal? ¿Qué te han parecido? Ay, realmente maravilloso es el hueso que, donde tenía el problema, la verdad es que se ha puesto tan durito, tan durito y que puedo, siento que puedo caminar mucho mejor. Y eso es con la proteína. Bajar escaleras y todo. Sí, 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 sí. Me ha dado así, digamos, vitalidad. Eso. Ay, perdón. Cuando pasó la situación de Lulú, de que tuvo lo de la fractura de la cadera, del acetábulo, yo le dije, mira, hay esta proteína y todo eso, sí, bueno, no podía porque estaba en el hospital y todas esas cosas. Pero cuando vino a la terapia, yo dije, te voy a regalar uno, pruébalo y lo probó y luego ya vino ella y lo compró. Sí, claro, pues desde luego uno entiende muy bien el idioma. No, pero sí, porque viste la sección. Sí, la calidad, la calidad inmediatamente, en ese mismo mes que me lo viste, me di cuenta de, como a los ocho días, de veras, de mi mejor bienestar. No, tu piel, y ya, como decía tu esposo, sabes que mi celular es súper disciplinada. Ay, gracias. Y no nada más los productos, porque te aplicas con las técnicas de transición. Ah, no, sí, sí, bueno, es que estábamos ahorita hablando del producto, pero. No, 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 es que habla de todo, ¿no? No, sí, te habla de todo. Pero, pero sí, realmente, digo, bueno, yo tengo, ahora sí que la bendición de haber venido a, a inicio, al inicio, al inicio, al más grande que has dado, porque todos han sido. Al que hicimos como, como recargadísimo. Recargadísimo. Y entonces me aplico y ahorita voy ya en el tercer nivel. Wow. Y este, y no te imaginas cómo me encanta hacerlo, o sea, sí, es como algo religioso para mí. Bueno, pero no van a creer ustedes que es el tercer nivel de inicio, o sea, es el tercer nivel frecuencial dentro de las clases, ¿sí? Sí, exactamente. Que sí, también es el tercer nivel. ¡Ah! Y bueno, que. Es el tercer nivel. ¿Qué más nos quieres platicar de cómo ha estado esta experiencia? Que, que la verdad, cómo te ves y te vemos para lo que estás viviendo. Sí. ¿Qué, qué es lo que está pasando? A ver, platícale a la gente por, por qué estás tomando terapia. O sea, ¿qué, cuál es la situación? Bueno, yo vengo porque realmente. Realmente. ¿Le encanta? Pues quiero. ¡Ah, no sirve! Bueno, no solamente quiero sanar a nivel físico, sino que en todos mis niveles. Realmente, como dicen, estoy dispuesta a, a lograr lo que se dijo en inicio. Activa. ¿Y qué es? Bueno, la transformación de ese ser en esta vida presente. Y ahorita que no has podido estar y que te has aplicado todo lo que aprendiste. Sí. ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Qué diferencia ves? Pues, ay, bueno, digamos que me siento diferente, la verdad, de verdad. Yo a veces digo, bueno, ay, tú este, no estabas así, tenía, bueno, yo antes, antes de esto, la catarata me estaba amenazando. Ajá. 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 Obviamente no podía caminar. Me sentía triste, deprimida. Ajá. ¿Verdad? Y como que sin esperanzas. Órale. Y así como que ya no quería vivir. Ay, anulo. Bueno, pero exacto, es lo que luego dicen. Lo que más daña al paciente no es la enfermedad, es la depresión. Sí, también, sí, y bueno, todas esas cosas siento que ahora ya me he recuperado de eso, y siento que puedo vencerlas, sobre todo con la ayuda que me han dado aquí en Transición, y cuando uno se aplica verdaderamente en las técnicas enseñadas, son realmente la maravilla de maravillas, de verdad yo soy el ser más afortunado de este universo. Y platíquenme de nuestro queridísimo sanador y guía Enrique. Ah, yo tengo un testimonio de él, así que lo puedo decir rápido. Cuando yo trabajaba, digamos, mi trabajo era ayudar o colaborar en las cirugías, entonces se iba a injertar a un paciente de la aorta, y obviamente era un sangrado, que para qué le cuento, eso le cuesta la vida al paciente. Y entonces todo se veía así un charco de sangre, digo, aunque estaban operando, pero pues ahí no se ven verdes o azules o amarillas las partes del cuerpo, se ven del mismo color. Sí, todo rojo, y no sabes ni qué es qué. Sí, y no sabe qué, como un pantano. Y entonces, de verdad, de verdad, de ese día yo dije, ¡Dios mío, Adán Catmón! ¡Auxilio! ¿Qué es el Adán Catmón? ¡Auxilio! Sí, es que yo, Enrique nos dio todas clases de eso. De su máster. Sí, de su máster, sí. Y bueno, pues entonces ya la doctora estaba desesperada y llega nuevamente a su lugar, y dice, a ver, déme en esto, déme en el otro, déme en aquí, déme en allá. O sea, se quitó ese charco y de verdad que fue cuando pudo unir los dos extremos de la arteria y ponerle el injerto. ¡Vale! Sí, porque le iban a encantar. Sí, se pudo haber desagrado el paciente. Sí, no, no, olvídenlo, su futuro no era nada halagador. Sí, no, y entonces, de verdad que la calma volvió a nosotros, sobre todo, ¿no? Todo el mundo sentíamos así nerviosísimos, y entonces volvió esa calma, y con eso pudimos de verdad salir adelante. La doctora, cuando se terminó la cirugía, de veras, hasta me agradeció, no sé ni de qué, pero yo sí sabía por qué. Ah, pues porque sintió tu poder. Y después, primero ni me saludaba siquiera, y después ya me decía, ay, Lulú, qué gusto en verla. Reconoció tu grandeza. Pero fue porque dije en ese momento, Adán Catmón. Y aparte estén listos porque ya va a haber una nueva generación de Adán Catmón en ese curso, ¿verdad, Enrique? Y eso, bueno, fue grandioso, y otras experiencias más, ¿no? Acerca de los códigos que él maneja, también, cuando la sacerdotiza, ¿no? Esa es otra historia tan bonita. Bueno, yo sentía de veras que, como era para la conexión con nuestro ser interior, y entonces hasta, es tan bello que, bueno, hasta me decía qué es lo que pedía y debía yo de pedir, y qué es lo que no. Sí, de verdad, ¿eh? O sea, ¿en terapia? No, trabajando. Ah, ¿ahora? Trabajando, no, no, en terapia, no. Trabajando, o sea, en el área. Ok, ok. Y luego yo un día, a veces, que decía, no, mira esto. Y yo decía yo, no, pero cómo, ¿cómo vas a creer? No, pues yo tengo que llevar todo esto. Y luego, cuando llegaba al campo de la acción, me decía, no, yo no necesito todo eso, nomás dame esto. Y digo, ya ves. Y me decía, me hubieras hecho caso. ¡Ah! Me hubieras hecho caso. Y entonces yo decía, oh, Dios mío, ¿será cierto lo que estoy viviendo? No, pues bueno. Bueno, de ese tipo de experiencias que son algo que, son todo un tesoro. ¡Ah! Todo un tesoro. Y qué padre es. De verdad. Lulú, es el mejor ser para platicar. Me encanta tu manera de expresarte, es padre, es única. Es todo un tesoro. Es todo esas experiencias, de veras, que siempre me siguen y las seguiré viviendo y me acuerdo. Y cuando a veces, como dice uno, le falte la fe, recuérdate de esos momentos. ¡Actívate! Y bueno, continúo. ¡No! Bien, aquí mi esposo yo creo que dará algún testimonio también de su vida. ¿Qué quieres platicarnos, José Pedro? ¡Ah! Primero, muy agradecido por nuestro amado criador de haber llegado a este hermoso lugar. ¡Sí! Y los seres de luz tan grandes que hay aquí, nos han, nos han, este... Le han vuelto muchas cosas bellas y hermosas. Gracias. Y confirmo ahora, nuevamente, que hay niveles de curación. ¡Ay, mucho! Y ustedes son lo más grande que hay. ¡Ay, ahora sí! Porque nos dedicamos nosotros también a... ¿A sanar? A sanar. Y ayudamos a la gente. Sí, hay niveles. Hay niveles, sí. Y estamos muy agradecidos con nuestro amadísimo creador, con ustedes. Y yo vengo con mucho cariño y fe y afecto y respeto a este hermoso lugar. Y no tengo palabras con que agradecer. Y me he agradecido también con los resultados que he visto con mi esposa. ¡Ay, sorpresa! Y realmente, pues, reitero una vez más mi agradecimiento a ustedes. No, pues es padrísimo porque los dos se dedican al ramo de la medicina y que te reconozcan y te ves... ¡Ay, chiquita! ¡Ah! Hay niveles, definitivamente hay niveles. ¡Ay, Dios! Hasta me puse roja como la casa. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, pero de emoción! ¡Ay, Marta! Ahí está Marta de mediche y yo soy... ¡Ah! No vino de visitar. ¡Guártate, guártate! No, no, sí se ve, sí se ve, sí se ve. Sí, ¿no? ¿Vuela también ella se toma sus productos? ¿Está re bien? ¡Excelentemente bien! ¡Gracias a Dios y a Odisjoval! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Enrique, ¿qué nos vas a decir de tus terapias con estos maravillosos? Bueno, que no hay mejor cumplido que, pues como decíamos, ¿no? Que dos personas tan maravillosas que... ¡Gracias! ¡Gracias! Y le han dedicado su vida y que tienen esa vocación como Lourdes de ser enfermera, 40 años. ¡Wow! Y de don Pedro que, bueno, ahora aplica y cada día, pues aprende más. Me platicaba de las técnicas que él maneja con el I Ching y la acupuntura. Pero también eres doctor, ¿no? Sí, tengo varias especialidades. Sí, y ven. Y, bueno, que vengan y... Y su láser nuevo. Sí, más que nada que con la recuperación que han mostrado y que han tenido. Y esa actitud. Esa es. Que es gran parte. Porque cuando se cambia la actitud... Y la disciplina. Sí. De venir. De la continuidad. Exactamente. Y que son consensos. ¡Ah! A mí les estamos muy agradecidos. No, al contrario. Por ese gran cumplido que nos hace. No, no, no. Pero sí, es que esas vivencias reales. ¿Por qué cumplidos? No, bueno. Realmente sí, es como si te dicen, te ves bonita, pues eso. Pues te ves bonita. Es como hace rato que te dije, que le eché un piropo, le dije, mira, yo no doy piropas a Luis. Es porque es neta. Gracias, Rodríguez. No, es que de verdad, o sea, tu piel te ves súper bien, te ves hermosa. Gracias. Qué bendición. Me pongo la crema que encuentro. ¡Ah! Bueno, pero ya tienes toda la tecnología. Bueno, pero sí, en eso me quiere decir que lo que estoy haciendo, pues que realmente me está haciendo vivir mi realidad, o sea, que, como dicen, que funciona lo que uno, cuando uno se aplica, realmente, ¿eh? Porque ¿a qué le podría yo deber más otras cosas? A ese trabajo diario, cotidiano, religioso. Activo. Es que sí, es una disciplina. Yo solo dije, ¿quién no va a ser disciplinado y no se va a aplicar? Mejor ni pierdo el tiempo ni gasto de su dinero a lo güey. O sea, pues sí. ¿No se acuerdan? Vengan porque se aman y porque de verdad van a invertir en su ser y lo van a hacer con amor y con entrega. ¿Estás de acuerdo? La inversión era esto. La mejor inversión es en uno mismo. Exacto. Pues bueno, gracias, Lulu. Gracias, José Pedro. Gracias a ustedes. Al contrario. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Nosotros somos los más benditos, de veras, porque hemos recibido el beneficio. De verdad, sí, los más afortunados y bendecidos por el universo. ¡Vean! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! 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 Ya está inspirada, ¿eh? Si no, ya saco su porra. Bueno, cuídense y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Entonces, que ya quedamos en el siguiente mes, ya no va a pasar. Aquí voy a estar. ¡Ay! ¡Bien!